Música Todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño Se presentan minutos apasionantes de Bundesliga por delante Hoy será un espectáculo Mario Alberto Como siempre un placer de estar acá Fernando Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso Con el balón Filip Kostic Sebastián Rodé Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Ahí le llega el balón apretado por la marca No controla bien en la primera, pierde la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro Hay calidad de mágico detrás de ese pase Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad Ha mandado la pelota lejos de su área ¡Erik Kuhn! Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena jugada desperdiciada Rechaza la pelota Por eso toda la mirada Acompañarán durante lo que dure el partido Será una de las grandes figuras Bueno Fernando, vamos a ver si hoy Este que va segundo en la tabla de goleadores Puede acortar diferencias El córner que llega al área Se ha cortado la jugada Andrés Silva Esto es para ganarlo Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la lanzuaria A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Ahora sí, se viene, se viene Viene con ganas Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo